¿Creíais saberlo todo sobre el Peugeot 3008? Pues no, porque ya no es un monovolumen, sino que ahora es un SUV y entra en la categoría pisando fuerte con la idea de situarse entre los más premiums del segmento intentando acercarse, por ejemplo, a Volkswagen Tiguan. Vamos a verlo. El Peugeot 3008 es un coche muy moderno, de hecho, fue lanzado al mercado a finales del año pasado. Tenemos un morro imponente con un diseño distinto de estos franceses que te puede gustar más o menos. Lo que está claro es que es distinto. Con una parrilla que forma parte del nuevo lenguaje de diseño de la marca y unos faros que supuestamente son unos colmillos de león. Yo veo más unos ojos felinos, pero allá cada uno. Siguiendo con el diseño, vemos las llantas bicolor que acostumbramos a ver en muchos diseños al igual que el techo flotante, un recurso muy utilizado, pero porque gusta. Otro hecho diferencial son que estas líneas de diseño lleguen hasta el final del coche convirtiéndose en una franja negra donde han integrado la luneta, así como los pilotos, que también son LED y, en este caso, son una garra de león que sí que la veo más clara. ¿Queréis verlo por dentro? Yo sí. Bien, a los mandos del 3008 lo primero que me choca es el volante, aparte por ser muy pequeño, porque está achatado por arriba. Lo de abajo es normal, pero el hecho de que lo sea también por arriba es para poder ver el cuadro directamente por la parte superior, el iCockpit, que le llaman ellos, que es una pantalla de 12 pulgadas, con toda la instrumentación digitalizada y personalizable a nivel de contenido. O sea, puedes escoger qué es lo que quieres ver. Siguiendo con la posición de conducción, os diría que el asiento, aparte de bonito, combinando piel y tela, es cómodo, muy cómodo, y que tengo muchísimo espacio, tanto a nivel lateral como superior. Podéis ver que me sobra mucho espacio para la cabeza y eso que no estoy sentado abajo de todo. O sea que todavía puede ser mayor este espacio, o sea, mucho más que suficiente. En cuanto al diseño, es muy futurista, choca bastante las formas del salpicadero y os puedo decir que la calidad es muy superior a sus competidores. En todos los materiales que han usado, en el aspecto de los mismos, vemos un estampado aquí que nos recuerda un poco al tejano, algo que no había visto antes. Siguiendo con la parte central, tenemos una pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas, con navegador TomTom y con conectividad completa. Tenemos MirrorLink, Android Auto y Apple CarPlay, que sería la que tengo yo enlazada ahora mismo, veis algunas de las aplicaciones. Tenemos botonería también aquí abajo para poder cambiar rápidamente de una opción a otra dentro del menú y un espacio grande para guardar el teléfono, además de poder cargarlo inalámbricamente. Obviamente también clavija de USB y 12 voltios, arranque sin llave. Tenemos los dos habituales portavasos, gran espacio en las puertas también, una guantera correcta en cuanto a volumen y lo que sí que es realmente grande es el hueco que nos deja el reposabrazos. Un último detalle que os quiero comentar, que no es muy relevante, pero yo le doy importancia, es el hecho de que los cinturones sean regulables en altura. Y dicho esto, vamos a ver qué tal las plazas traseras. Las plazas traseras son todavía más grandes que las delanteras, al menos eso es el primer impacto visual. Como podéis ver, me sobra muchísimo espacio en la cabeza. No soy Michael Jordan, pero tengo una altura media, de metro setenta y tres, así que es claramente alto. En el caso de las piernas, veis que es bastante más de lo habitual y es porque este coche tiene la distancia entre ejes más larga de su categoría. Serían unos ocho centímetros más que la Teca, por ejemplo. Asientos cómodos y tanto el diseño de los asientos como el de las puertas y los materiales van bastante en línea con lo que hemos visto en la parte delantera. Tenemos espacio para guardar cosas, tanto en las puertas como con estas rejillas de los asientos, detalles como ventilación en parte trasera, toma de doce voltios para cargar el teléfono y una plaza central con portavasos y con una interesante trampilla también para poder cargar objetos largos. Esto lo único es que nos va a condicionar, por un lado, la altura de la plaza trasera y la dureza del respaldo. Vamos a ver qué nos parece el maletero. El maletero del 3008 es de los más grandes del segmento, con 520 litros, que suponen 10 más que la Teca, o sea, dos garrafitas como esta, poca cosa, pero 90 más, por ejemplo, que el Qashqai, que ahí sí que hay una diferencia notable. Tenemos un práctico doble fondo, en este caso estaría ahora mismo abajo de todo, que ganamos 6-7 centímetros respecto a la posición más plana y si lo colocamos en esa posición superior, será mucho más ergonómico y además nos permite usar ese hueco que queda debajo, pudiendo dejar esta tapa de esta manera para llenar o vaciar. Además, si necesitamos más espacio, abatiremos los asientos desde aquí atrás, quedándonos esta barbaridad en cuanto a volumen y además prácticamente plano, lo que lo va a hacer realmente fácil para cargar cualquier cosa. Veamos algunos de los elementos más destacables del Peugeot 3008. Integrando el reposacabezas en el asiento, hacen que parezca un bucket y nos gusta. Incluye navegador TomTom con TomTom Traffic. Este hueco es tan grande que hasta cabe un extintor. En cambio, la guantera, como mucho, una agua pequeña. Por primera vez, alguien ha pensado en evitar esto. ¿Cómo? Con este práctico anclaje. Nos gusta el hueco para guardar el triángulo, aunque esperamos que no tengas que usarlo. Hoy quiero empezar la prueba de conducción del 3008 enseñándoos un pequeño detalle, pero que a mí me gusta mucho y es el hecho de que el freno de estacionamiento eléctrico se libere automáticamente en el momento de iniciar la marcha. Hacemos primera, arrancamos y liberado. Es una tontería, pero nos hace la vida un poquito más fácil. Tenemos una posición de conducción una vez en marcha cómoda, con una buena sujeción de los asientos a nivel lateral y nos damos cuenta que el volante extraño que comentábamos antes, tanto por tamaño como por forma y posición, queda más bajo de lo normal, en este caso es muy fácil de acostumbrarse una vez en marcha. O sea, no me resulta tan extraño ahora. De hecho, me resulta hasta cómodo y me gusta. Al igual que la instrumentación un pelín más alta de lo habitual, es muy cómoda ya que apenas hay que mover la vista para pasar de la carretera a la instrumentación digital del Icopit. En función del acabado escogido, el SUV del fabricante francés incorpora más o menos elementos de seguridad, pero ya desde el modelo más básico incorpora extras como múltiples airbags, faros antiniebla, sensores de lluvia y luces o sensores de aparcamiento. En cuanto al tacto y respuesta, tanto de la dirección como de la suspensión, me gusta y creo que han encontrado muy buen equilibrio entre un comportamiento deportivo y un rendimiento cómodo, buscando puramente el confort. Probando un poco la potencia, puedo decir que es más que suficiente en este modelo, que sería la segunda motorización más potente de los diésel, que van desde 180 pasando por 150, 120 y 100. En el caso de los gasolina, tenemos 130 o 165. En las versiones equipadas con un cambio automático, que no es el caso, hay disponible una función Sport, que lo que hace es modificar la respuesta del motor y cambio, además de la dirección y del ruido, entonces lo hace mucho más deportivo. En el caso de la suspensión, no puede ser modificada ya que no es pilotada, entonces está tarada con la dureza y respuesta que tiene, que en este caso me ha sorprendido porque es más deportiva de lo que yo esperaba, aunque siguen buscando el compromiso entre deportividad y confort, pero esperaba encontrarla más blanda. Terminamos la prueba del Peugeot 3008 y tenemos que reconocer que nos ha sorprendido positivamente. Lo más destacable serían la calidad de los interiores, lo espacioso y cómodo que es y unos consumos muy reducidos. Por ponerle alguna pega, diríamos que su precio no está entre los más interesantes del segmento y que hemos visto algunos detalles en los que el diseño compromete la funcionalidad. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más pruebas como esta, suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba o entrar en carnavo.com para descubrir hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.